La Asociación Nacional del Turco Andaluz de las Marismas ha querido rendir merecido homenaje al criador que logró con empeño, trabajo y amor a los animales mantener el ecotipo marismeño, fijar las características de un perro tan especial como ha sido siempre el perro de agua español. Nos referimos al palancigo Antonio Carvajal Tinoco, en cuyo homenaje se ha celebrado por primera vez este pasado fin de semana el primer monográfico del perro de agua español. La actividad contó con hasta 45 ejemplares inscritos, siendo llamativas algunas de las provincias desde las que llegaron. Y es que quisieron estar presentes criadores de las provincias de Jejón, Valencia, Córdoba, Cádiz y Sevilla. Este monográfico del perro de agua español también contó con el apoyo del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca y así lo constató la presencia del concejal delegado de Educación, Florian Ramírez, y la colaboración de la Asociación para Ciega, ARCA. Los 45 perros participantes en las diferentes categorías establecidas por sexo y edad fueron valorados por los jueces José Pérez y Manuel Fernández. Además, la cita consiguió recaudar la cantidad de 240 euros que la organización quiso donar a la Asociación Protectora de Animales, El Buen Amigo. Durante todo su desarrollo, el monográfico tuvo muy presente a su homenajeado, Antonio Carvajal Tinoco, criador, conservador y amante de esta raza, perro de agua español y propietario del afijo del marismeño. Y es que el perro de agua ha llegado hasta nuestros días por el empeño y entrega que Carvajal Tinoco siempre tuvo por mantener la raza. Una raza que el propio Antonio destacaba por su servilismo al amo, su actitud ante el trabajo, con una mecánica funcional perfecta y por su carácter alegre. Antonio Carvajal Tinoco siempre luchó contra todo por el perro de agua español, toda su vida. Sus hermanas, Carmen y Ana, se mostraron agradecidas y emocionadas por el cariño recibido por la gran familia de criadores que hoy en día existe en torno al perro de agua español. Yo quería daros las gracias que no sé de verdad, esto no sé con qué los voy a pagar, a todos los maestros que han estado aquí al pendiente de mi hermano y la verdad que él estará muy orgulloso desde donde esté. Venga ahí y me emociono, no puedo decir nada más. Gracias, mil gracias. Un abrazo. Gracias, mil gracias. Gracias, mil gracias. También fue premiado el Oijo como segundo en Cachorro con Farina del Marismeño. Y por último, David Akal fue excelente cuarto con Helen del Marismeño. El presidente de la Asociación Nacional del Turco Andaluz, Ángel Martín Sánchez, agradeció la participación de todos los criadores a los que emplazó a futuros monográficos del perro de agua español a seguir celebrando en los palacios y Villafranca y siempre en homenaje a Antonio Carvajal Tinoco. Que sirva de unión a todos los criadores, a todos los amantes del perro de agua español y que sirva un día para pasarlo bien. Esto es sencillo, pasarlo bien, que nos vayamos contentos y eso es lo que consta. Yo creo que haciendo esto no solo ganamos nosotros, sino que también la raza que es la que nos importa a todos los que estamos aquí. Muchas gracias.